Muy bien, continuamos con la segunda parte de lo que sería la implementación de Redux en nuestra aplicación para poder mandar lo que sería nuestros ítems a nuestro carrito. Entonces habíamos quedado en lo siguiente. Habíamos quedado de esta manera. Algo que les quiero mostrar es lo siguiente. Yo hice una pequeña modificación aquí. En la parte del index, acá me estaba exportando con un alias. Lo que sería el carter slice as counter slice. Lo modifiqué, lo modifiqué también en lo que sería el store. Y quedó así de esta manera, básicamente. Entonces vamos a comenzar con la parte de la lógica, la implementación de lo que yo quiero hacer dependiendo de si quiero agregar o remover. Acá hay una modificación que tengo que hacer, es la siguiente. Yo voy a copiar esto, voy a trabajar aquí abajo, voy a borrar todo lo que tengo y solamente me voy a quedar con el ID. ¿Por qué? Porque esta interfaz va a ser la de remove, la de remover. Y esta va a ser la de agregar. Entonces yo voy a copiar esto, voy a modificarlo acá para agregar. Y la de remove, lo voy a agregar en el remove. ¿Sí? Excelente. Me está quedando esto, que sería obviamente el objeto del initial state. Tiene que ser igual que la interfaz de cart at state. ¿Sí? Copio, pego y perfecto. Ya no tenemos más errores. Ahora bien, vamos a hacer las dos funciones y vamos a probar después cómo funciona solamente la de agregar. Entonces, lo primero es comprobar de si mi estado está vacío, digamos, si el elemento, el array, el arreglo está vacío, o si el elemento que yo quiero agregar no existe dentro de la lista. Yo lo iba a hacer con som, o sea, con la propiedad som de los arrays, que me permite ver y llegar a un elemento, si existe o no. Pero es como que queda guardado lo que sería el estado anterior y después de cuando yo agregaba un elemento nuevo, por ejemplo, me permitía agregar el mismo elemento un montón de veces más. O sea, me respetaba una vez la validación, pero después la otra no. O sea, la condición me la pasaba por arriba básicamente. Entonces, opté por filtrar y si el elemento existe dentro del array, si el elemento es, si no existe, perdón, si es un length en cero, me deja agregar el estado, el nuevo ítem básicamente. Todo esto que dije lo puse en muchas palabras, vamos a hacerlo para que lo entiendan. Si el state.length, si el state.length es igual, igual, igual a cero, o si el state.filter, que es lo que acabo de decir recién, con, digamos, si busca el ítem dentro de este ítem, si, ítem.id, es diferente, en realidad va a ser igual, 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 en este caso, con action.payload, o sea, si busca algo que sea igual a, digamos, lo que yo le estoy mandando, y punto length, porque es un nuevo array, es igual, igual a cero, significa que me tiene que agregar ese elemento. Entonces, o sea, lo que hacemos es lo siguiente, state.push, con lo que sería el action.payload. En este caso, ustedes pueden trabajar de manera un poquito más ordenada, desestructurando el payload, entonces hacen action.payload, y acá sacan el, en este caso, el id, que es lo que necesitamos para comprobar. Entonces, este id, yo lo voy a copiar, en realidad, copiarlo no, borro directamente esto, y nada más, eso es todo, que es el único lugar donde lo usamos, ¿sí? Ok, ya tenemos este método, vamos a probarlo, y después vamos a hacer el remove, ¿sí? Si pasamos la prueba de que pueda agregar sin que repita los elementos, pasamos al remove, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo. Me voy a cart, ¿sí? Que es donde nosotros tenemos el ítem, lo que sería el personaje que yo tengo acá, si yo lo veo, tengo el botón bloqueado, ¿sí? La idea es que el evento que mande este botón sea guardar ese estado en el array, ¿no? En el arreglo de mi store. Entonces, vamos a hacerlo. Lo primero que yo tengo que hacer es crear un nuevo handler, ¿sí? Const, hand, vamos a ponerle add to cart, el cual va a ser lo siguiente, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, para poder usar y disparar esta nueva acción con un payload nuevo, tenemos que llamar al dispatch, ¿sí? Entonces vamos a hacer dispatch, ¿sí? Va a ser igual al useAppDispatch, ¿sí? Esto es una función, así que lo vamos a hacer de esta manera. Y otra cosa, sí que yo ya lo tengo importado acá. Ah, algo que también corregí, que me había olvidado, era lo siguiente, ¿sí? Yo vine a la parte de Redux, la parte de Slice, y me había faltado importarlo. O sea, yo acá lo tenía así, ¿sí? El objeto vacío. Entonces acá lo que hacemos es exportarlo, perdón, a cada uno de nuestros actions, a una de nuestras acciones de nuestros reducers, ¿sí? Entonces acá yo lo había probado, ¿sí? Entonces lo guardo. Esto lo voy a copiar, ya que lo tengo aquí. Vamos a aprovecharlo. Y lo que hacemos es lo siguiente. Llamamos al dispatch, abrimos. Esto es una función. Y lo que llamamos es al addToCart. Abrimos esto también. Entonces acá directamente, como no tenemos un objeto formado, ¿sí? Tenemos separado por parte, vamos a hacerlo de esta manera. Abrimos objeto, pasamos las propiedades que queremos, ¿sí? El payload, es como desestructurar el payload, básicamente, ¿no? Primero pasamos el ID. Luego pasamos el name. Luego pasamos la imagen, ¿sí? Image. Y por último pasamos, creo que era info, si no me equivoco. Y el info le podemos pasar lo que queramos. En este caso yo le voy a decir status. Excelente. Status. Fenomenal. Copio esto. Voy hacia el botón, el cual tengo de insable. Esto lo voy a poner ahora en false para que me lo habilite, ¿sí? Y lo que voy a hacer es que con un onClick, un evento click, ¿sí? Me mande este handler. Excelente. Reseteamos el código para verlo un poquito más lindo. Guardamos. Y ahora sí la prueba de fuego. Voy a venir a hacer inspeccionar, ¿sí? Lo tengo bastante lindo ahí. Voy a ver a Redux. Y acá tengo mi car reducer, ¿sí? Un array vacío. Ahora, si yo doy clic en Rick Sánchez, fíjense que automáticamente se modifica mi estado, ¿sí? Este car reducer. Lo abro y tengo a Rick Sánchez, ¿sí? Ahora, si yo doy clic muchas veces en Rick Sánchez, fíjense que se dispara el evento, pero no me guarda nada. No me modifica nada. Si yo lo hubiese hecho con som, por lo menos no sé por qué motivo sucedió, es que si yo agrego esto, o sea, un elemento nuevo, me lo va a agregar. Fíjense. Entonces, es un nuevo elemento con un nuevo ID. Si yo volví a apretar ahora, es como que queda guardado la condición de una manera errónea y me dejaba seguir agregando elementos. En este caso, con el filter, me está diciendo que este elemento ya existe por dentro. Entonces, me está mandando un array vacío, ¿sí? Que es lo que yo quería comprobar. Fíjense que ya tenemos un array de dos posiciones, ¿sí? Excelente. Ya tenemos esta parte armada. Ahora, ¿qué quiero hacer yo? ¿Qué quiero hacer yo? Yo quiero comprobar, ¿sí? De que si mi elemento, digamos, si este elemento en sí básicamente existe ya dentro de mi estado, de mi store, me bloqueo o no el botón, ¿sí? Entonces, voy a hacer lo siguiente. Yo voy a armarme un nuevo estado, ¿sí? Aquí arriba. Que va a ser disable, disabled btn y set disable, set disable btn. Así que voy a borrar este AD. Ahí está, perfecto. Que va a ser igual a react.useState. Que va a ser de tipo boolean. Boolean y va a inicializar en false, ¿sí? Entonces, este botón, yo acá en vez de pasarle un false escrito hardcodeado, se lo paso con un estado que va a modificarse dependiendo si está o no en el carrito, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer un react.useState. Perdón, useEffect, no useState. El cual se va a ejecutar dependiendo de algo, ¿sí? Acá yo le voy a poner, acá va a ir algo por dentro, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí voy a llamar a mi, voy a hacer una nueva constante, se va a llamar itemExist, ¿sí? Que va a ser lo siguiente. Voy a llamar a mi useAppSelector, ¿sí? Selector, que en este caso el Selector va a hacerlo, digamos, trabaja de la siguiente manera, ¿sí? Este Selector. Vamos a la documentación de nuevo, ¿sí? React ReduxToolkit. Redux, ReduxToolkit. Toolkit, perfecto. Lo hace de la siguiente manera, ¿sí? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Fíjense que el Selector es como una función. Es una especie de función. Yo lo voy a ver por aquí, ¿sí? Y yo lo tengo en esta parte de acá, ¿sí? Fíjense cómo trabaja el AppSelector, ¿sí? Si yo estuviese trabajando sin el tipado, el state lo tengo que tipar en cada lugar donde yo lo voy a llamar. Porque si no puedo llegar a lo que sería el objeto, básicamente, que yo quiero pegarle, ¿no? Básicamente. Entonces, yo voy a copiar, en realidad, voy a copiar la parte de adentro de este AppSelector. Así, de esta manera. Pero obviamente me va a dar errores porque yo no tengo nada que se llame de esta manera, ¿no? Fíjense. Entonces yo hago el state, punto. Para ver lo que tiene la propiedad y me dice carReducer, que es el único que tenemos en este momento. Después, si tenemos más, me lo va a ir marcando, ¿sí? Entonces yo, de esta manera, con el selector, puedo llegar a los elementos, en realidad, a los reducers de cualquier tipo, ¿no? Podemos tener montones. Y todo me lo junta dentro de un store. Entonces, yo voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer que si el ítem existe, que es un array, ¿sí? Porque es un estado dentro de, digamos, un arreglo. Som, ahora sí voy a usar el som. Este ítem, ¿sí? Le voy a hacer lo siguiente, ¿sí? Ítem, ítem, punto, id. Es, si es, bueno, en este caso podemos comprobar si es igual al id que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Me va a devolver un true o un false, esto. Si esto es true, me va a deshabilitar el botón. O sea, va a hacer esto. ¿Sí? Me va a deshabilitar el botón. Este le va a pasar en true. Sí, true, en este caso. De lo contrario, lo mismo. ¿Sí? Voy a copiar esto, lo voy a pegar acá y voy a decir false, ¿sí? Entonces, de esta manera, yo cuando vuelvo a mi aplicación, fíjense que ya tengo los botones bloqueados de lo que ya están, ¿sí? Vamos a recargarlo de nuevo para hacer la muestra, digamos. Yo agrego el carrito y me lo tendría que bloquear. No me lo está bloqueando por alguna razón. Y obviamente no me lo va a bloquear porque me faltaría definirlo cuando tiene que desbloquearse, ¿sí? Entonces, lo va a hacer siempre y cuando ítem exist o ID se ejecuten, ¿sí? Entonces, ahora volvemos a la aplicación nuevamente. Recargo, perdón, recargo. Y ahora sí debería bloquearme el botón, ¿sí? Fíjense que me lo va a ir bloqueando, no importa cuál elija, ¿sí? Entonces, yo ya no puedo volver a tocar y esto no se va a volver a disparar. Ahora, ¿qué mejor manera tenemos de mostrar esto, no? Muy simple. Yo voy a copiar esto, ¿sí? Voy a cortarlo directamente. Voy a dejar un solo state, o sea, un set, un solo setter de estos. Y lo voy a agregar acá adentro. Y esto, si no me equivoco y no estoy confundido, me tendría que funcionar de la misma manera y tenemos un código mucho más limpio, ¿sí? Recargo. Add to cart. Fíjense, me sigue funcionando de la misma manera. Y tenemos un código mucho más limpito, ¿sí? Excelente. Vamos a dejar esta parte hasta acá, ¿sí? Ya tenemos la parte de agregar. Y la próxima parte vamos a hacer la de remover, ¿sí? Remover del carrito. Es más o menos muy similar, nada más que va a trabajar con el ID. Trabaja de una manera mucho más rápida, es más sencilla. Y si quieren, lo pueden hacer ustedes si se animan a hacerlo. Pero obviamente vamos a dejarlo en la próxima parte para no alargar tanto el video. Pero ya casi tenemos nuestro carrito solucionado. No, solamente me faltaría poderlo ver en mi cart, poder ver en los ítems más arriba cómo va aumentando el contador y poder borrarlo, ¿sí? Así que en la próxima clase vamos a hacer todo y vamos a definirlo. Nos vemos en la próxima clase. Te veo ahí.